...a los presidentes autonómicos del Partido Popular. Señor Feijo, tiene que ir terminando. Esta es la competencia, señor Sánchez. Mire, hablamos usted de la señora... Señora, ya pediría exactamente el mismo tiempo que tuvo el señor Puente en mi respuesta a la investidura. Que fueron 40 minutos. Vaya terminando, señor Feijo. Insisto, pido el mismo tiempo que tuvo el señor Óscar Puente para contestarme a mí. ¡Gracias!